hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente bienvenidas hoy un tema que es continuidad a un vídeo que hicimos hace algún par de semanas que tiene que ver con toda la variedad de tipos de datos que podemos tener en una columna de lista o biblioteca particularmente vamos a conversar y a trabajar una columna calculada que a partir de una pregunta que nos hicieron ahí también en el canal de youtube ya así que sin hacerlo de esperar nada más finalmente nos vamos directamente a nuestra introducción y ya partimos bienvenidos todos listo como les comentaba una pregunta vamos a ver aquí las preguntas que nos han dejado en el canal blade travel ahí nos comenta dice hola con sharepoint power apps y power auto se puede crear un sitio con respondencia como ventanilla única sí obviamente sí se puede hacer que pueda generar código por para comunicaciones internas y externas sí por supuesto y de hecho para comenzar en fácil como yo siempre les digo tratemos de empezar con demos pequeños pasos primero después nos lanzamos a apagurar power automate que esperamos tener algún vídeo también más adelante debemos pequeños pasos y en esos pequeños pasos yo quisiera contarles un poco sobre las columnas calculadas las columnas calculadas nos permiten definir un nuevo dato la identificación de un nuevo dato un registro de un nuevo dato donde el usuario no los agrega donde él no interviene pero si interviene directamente a través de la información que hay en los otros datos ya una columna calculada derechamente una columna calculada por ejemplo que lo que nos preguntaba que nuestro amigo amiga play travel que nos dice una codificación única para esa lista para esa biblioteca y eso es lo que vamos a realizar hoy día vamos a ir directamente y lo vamos a hacer también nuevamente con la nuestra lista de solicitud de taxi ya mantengamos mantengamos esa ese foco en lo que ya habíamos estado realizando antes vamos aquí vamos vamos a trabajar con eso para que puedan ver bien todos estamos viendo tipos de columna vimos mucho tipo común hemos visto formatos de columna pero aquí nos falta una columna que es esencial que ustedes la conozcan uno un caso que él directamente que vamos a revisar acá que tiene que ver con la codificación para crear una columna calculada que se cree en base a la información que existen en otras columnas lo que debemos realizar finalmente desde acá es irnos a la opción más porque porque en esta llamada rápida a la creación de columnas no está nuestra columna calculada por lo tanto no vamos a más nos vamos a un escenario clásico de charpoint y aquí tenemos particularmente columna calculado basada en otras cosas listo entonces lo vamos a seleccionar y ustedes saben que cuando seleccionamos en esta parte clásica hay un pequeño reflejo y aquí vamos a vamos a llamar esto código lo voy a dejar sin tilde más que nada porque saben que hay algunas buenas prácticas que hay que respetar por ahora sin tilde y inmediatamente después después de agregar la descripción que ustedes siempre yo les recomiendo lo agreguen para que el usuario sepa de qué se trata este dato aquí vamos a escribir la fórmula que va a componer la construcción de este registro play no está preguntando una codificación que esté basada en la información de la lista biblioteca que puede ser que el tenga definido en su en su lista o biblioteca que el usuario determine si esto es una comunicación interna o externa y la mezcle con un id lo más fácil y más directo es finalmente hacer una concatenación entonces lo primero que aquí yo les voy a mostrar en ese detalle en esa concatenación es que revisemos particularmente cómo hacemos la concatenación que una de las cosas más fáciles primero esto es una fórmula y las fórmulas son funciones que van a ser muy similares a lo que ustedes realizan por ejemplo si trabajan con excel aquí lo único que podría cambiar el idioma yo aquí estoy trabajando con idioma inglés por lo tanto voy a generar un concatenate ya para concatenar ahora que voy a concatenar tal como lo hacemos también en excel empezamos a definir cuáles son los valores ya y aquí es donde nosotros podemos empezar a mezclar y es aquí donde nos vamos a ayudar a partir de las columnas que ya están presentes acá como como nos ayudamos podemos escribir la fórmula completamente o no podemos ayudar con lo siguiente por ejemplo en esta lista yo quisiera identificar el aire y relacionado a al tipo de viaje entonces tipo de viaje sea igual tipo de viaje más con un identificador por empezar por el tipo de viaje voy a hacer doble clic tipo viaje fíjense que se escribió entre corchetes el tipo de datos ya porque además como tiene espacio tipo viaje y ahora además lo que necesito poder establecer es un número y hay que una explicación adicional primero para concatenar vamos a usar punto y coma para que venga después el otro dato toda lista toda biblioteca de charpoint siempre tiene un ID único no intenten inventar cosas que generen ID no tiene ningún sentido una de las cosas por las cuales usamos SharePoint es porque queremos empoderarnos de lo funcional que ya existe y uno de los valores y quizás de los elementos principales que hoy día tienen mucho valor en una lista o el manejo de información en general de SharePoint que tiene sus propios ID a pesar de que no lo vemos lo vamos a revisar después pero todos todos los registros de una lista de SharePoint todos los registros todos documentos de una biblioteca de SharePoint va a tener un ID por lo tanto en mi caso voy a escribir IP por qué no lo colocaste entre el corchete Juan Andrés bueno porque no lo colocé entre el corchete porque finalmente este es un valor nativo no es compuesto no tiene espacio no tiene carácter extraño por lo tanto lo puedo agregar sin tener que jugar el corchete que es distinto al tipo viaje si se fijan tiene una denominación donde hay un hay un espacio entre medio esa es la gran razón y cierro nada más por lo tanto mi composición de código va a ser tipo viaje que ya vimos que era business personal más el ID y cómo entregó este dato esto también es súper importante porque lo vamos a revisar también para un ejemplo que tenemos acá el dato yo siempre tengo entregado en un formato porque lo único que estoy estableciendo acá particularmente es la composición de la fórmula pero no estoy estableciendo si es normativa de número en texto en fecha por una marca por lo tanto como esta definición va a ser probablemente un business 18 personal 15 yo finalmente lo que tengo que realizar acá es que lo entreguen una línea de texto ya lo presento como una línea de texto y simplemente eso es una línea de texto más adelante podemos revisar por ejemplo cómo podemos tratar fechas ya pero lo vamos a dejar ahí y le voy a dar a aceptar lo pensó está ok que debiese verificar yo primero quiero agregar a mi estructura la 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 vista en la vista en esta vista el ID pero yo les comentaba el ID siempre está disponible pero para que verifiquemos fíjense que el código lo escribió personal 9 personal business 10 business 11 se está escribiendo ese código automáticamente como como me puedo asesorar realmente que eso está eso está ocurriendo bueno me puede no puedo asesorar porque finalmente yo podría colocar aquí que mostrar ocultar columnas y puedo decir que aquí coloque el ID y de hecho lo puedo decir que lo coloque antes del código para que seamos realmente sepamos realmente que está trabajando aplico y todo registro tiene un ID se fijan por lo tanto automáticamente una simple columna calculada que usamos funciones muy parecidas a las de Excel estamos generando un valor automático por parte de la lista si te gusta este material si crees que es interesante si te está ayudando en algo por favor ayúdame tú también y te pedo que tú le des like ya a esta información a este vídeo compártelo suscríbete obviamente listo columna calculada ya sabemos cuál es el uso para qué otras cosas se podría generar con una calculada vengo recién saliendo de de una reunión de proyecto donde vamos a utilizar algo súper nativo o sea nosotros nuestros nuestros proyectos hacemos proyectos súper avanzados pero también queremos aprovechar al máximo y no tener que utilizar tanta hora de desarrollo para cosas que son súper nativas uno de los valores que yo tengo acá particularmente es el cuándo viaja ya de hecho teníamos hasta incluso otro valor lo único que quiero y hacer un cierto cambio porque este cuándo viaja está con hora también entonces quiero dejar solamente el día pero vamos a hacer ese cambio que quiero hacer quiero que el cuándo viaja es una fecha de cuando se viajó yo quiero calcular cuándo se debe pagar ese viaje entonces yo puedo tener determinado que el viaje se paga 15 días después de cuando se realiza cómo podría hacer ese cálculo cómo podría terminar esa información bueno una columna calculada ya finalmente con una calculada que va a decir cuando viaja más cantidad de días fecha de pago por ejemplo para eso que voy a hacer primero lo primero que voy a realizar solamente para simplificar no quiere decir que no se pueda usar solamente para simplificar esta nueva construcción de columna calculada voy a configurar la columna voy a evitar la configuración de esta columna y acá le voy a hacer que no incluya la hora voy a guardar y se fijan refresco ya sabemos cómo configurar una columna ya y nuevamente como lo hicimos anteriormente vamos sí a crear una nueva columna calculada que va a ser a través de la opción más para irnos al escenario clásico de charpoint y nuevamente vamos a elegir calculada y a esto le vamos a llamar fecha de pago esta es una regla que yo podría determinar ahora va a ser una regla bien en duro en el sentido de que va a ser forzada a cantidad de días para todos los registros lo podría flexibilizar por registro pues probablemente lo puedo hacer también ya así lo puedo hacer ustedes probablemente también lo pueden hacer entonces qué voy a hacer acá aquí voy a ser un poco distinta a la nomenclatura no voy a concatenar obviamente lo que yo finalmente quiero hacer es una suma tal como lo haríamos en un excel ya ahora qué suma voy a hacer acá tal como abrimos la función cuando viaja lo agrego con simplemente y se me pasó algo distinto cuando viaja cuando viaja cuando viaja hago doble clic al hacer doble doble clic finalmente agregué la columna fórmula y le voy a agregar un más ya yo podría usar incluso ni siquiera suma probemos 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 vamos a usar igual cuando viaja más y esto es muy importante un número un número determinado que en mi caso es simplemente 15 para determinar la cantidad de días comprobemos veamos si funciona voy a dejar copiado por si acaso hay alguna parte donde podamos revisar todos los tipos de fórmulas que podemos hacer sí hay una parte y lo vamos a revisar también acepto y fíjense una columna que recién fabriqué pero como está automatizada con una columna calculada dice que cuando viajo cuánto se paga pero quedó como número quedó como número ¿qué podría hacer? ¿qué podría hacer? recuerden que cuando creamos la columna calculada yo debía determinar cómo me entregaba ¿está mal hecha ese cálculo que yo realicé? no, no está malo lo que pasa es que la forma de entrega no fue la correcta ¿ya? entonces me voy a ir a configuración de la lista para que vayamos a ver nuevamente nuestra nuestra fórmula que está acá fecha de pago junto con nuestro código fecha de pago recuerden que yo les comenté antes lo hice a propósito para que ustedes lo verificaran aquí yo no le cambié la entrega entonces en realidad yo lo que debo realizar es que no me lo entregue en una fecha de texto porque él finalmente calcula un número nada más yo finalmente lo que quiero es que me lo entregue en un formato de fecha y aquí determino solamente fecha veamos que ocurre doy a aceptar ahí está haciendo el cálculo nuevamente vamos a la lista y ¿qué va a pasar ahora? 6 de agosto ¿cuándo debiese pagarse este viaje? el 21 de agosto más 15 entonces tenemos un universo súper interesante de muchos elementos que podemos que podemos generar como registro base en cálculo yo aquí generé un ejemplo basado en dos columnas el primero código una identificación más el ID de SharePoint que siempre lo podemos el otro una fecha basada en una fecha determinada del dato más un dato obligatorio un dato cerrado pero podría ser que la fecha de pago sea una cantidad de días que ustedes terminen como valor del negocio por lo tanto podría ser días de pago o días de plazo de pago en algunos viajes podrían ser 15 días podrían ser 20 días ahí podrían determinar y en vez de sumar más 15 ustedes suman la columna que tiene la cantidad de días fácilmente ¿ya? entonces esto ayuda bastante para que ustedes puedan tener la pregunta devolviendo un poco la pregunta de Blake que finalmente nos decía una codificación con Power Automate con Power Apps sí, lo pueden hacer pero piensan si es satisfactorio un primer alcance para realizar esto lo pueden hacer sin problema quizás aquí en la concatenación y insisto esto es muy parecido a Excel en la concatenación necesito colocar un guión agreguen un texto de concatenación donde aparezca el guión el espacio ustedes determinen esto yo coloque un valor que fuera lo más cerrado posible una codificación pero finalmente le pueden aplicar múltiples factores lo que ya deben estar pensando ustedes ejemplos ejemplos aquí les voy a dejar en el primer comentario del video les voy a dejar particularmente también una página de Microsoft donde ustedes pueden ver los ejemplos de fórmulas más comunes lo voy a mover voy a mover desde acá ahí está para que lo revisen sin antes decirles nuevamente acuérdense denle me gusta este video es completamente gratis no sean mezquinos ayúdennos ejemplo de fórmulas como en el lista y ahí tenemos un montón de cosas verificar si es mayor o menor que devuelve un booleano un sí o un no un true o un false puedo considerar más de una sola columna fíjense acá considerar 3, 4 columnas si lo requiero para validar cosas ustedes podrían definir si hay un monto asociado si debe tener aprobación o no de la aprobación como dato ya no solamente como una definición de formato como lo hicimos en algún momento fíjense toda la cantidad de funciones que hay y de hecho acá aparecen los vínculos de todas esas funciones así que este vínculo yo se las voy a dejar el único cuidado solamente les diría que tengan mucho cuidado respecto al idioma ¿ya? como están trabajando en chatroom online los idiomas originalmente pueden estar en inglés pueden estar en español y la fórmula podría cambiar en ese aspecto por ejemplo aquí tenemos función si es fecha si cumple con esta condición de fecha escriba tal dato en la fórmula calculada así que tienen mucho mucho para poder jugar acá y es súper importante que ustedes ahí lo puedan ir conociendo ¿ya? eso amigos quería que revisáramos particularmente esto con extensión a lo que vimos en algún momento de toda la cantidad de tipos de datos que podemos usar así que muchas gracias que estén nuevamente acá y espero que les haya ayudado en algo que haya sido de idea también para las cosas que estén haciendo en sus diferentes chatos así que recuerden me gusta suscribir y nos vemos hasta el próximo video cuídense